¡Hola! 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 Soy Padre Adam saludándote siempre con mucho, mucho, mucho amor, amor. Las personas me dicen, Padre, ¿y cómo nos puedes amar tú si no nos conoces? Bueno, si hay tanta gente en el mundo que puede odiar sin ninguna razón, ¿por qué no puedo yo amar sin ninguna razón? ¡Sólo por querer amarte! Y mandarte muchos besos y abrazos, mucha ternura y mucho cariño, apapacharte. ¡Ah! ¡Sienta eso desde este teléfono tuyo, computadora o la pantalla! ¡Sienta el amor! ¿Sabes que Dios te ama muchísimo? Y yo sé eso, porque yo te amo mucho. Y si yo te lo digo, un sacerdote del Dios Altísimo, reciba eso del mismo Dios que está utilizando mis labios para decirte que te ama, que eres la niña de sus ojos, para que te sientas amado, que todo va a estar bien en tu vida. En esta vida podemos nosotros elegir el pánico o la paz. Yo elijo la paz. ¿Cómo? Pues cuando me levanto en la mañana, lo primero que digo es, ¡Jesús está en mi vida! ¡Dios está en mi vida! ¡Voy a estar bien! No estoy yo enfocándome en mis problemas o situaciones o todo lo que viene. De hecho, no tengo problemas, porque no hay problemas en esta vida. Solamente situaciones por las cuales estoy pasando. Por eso decimos nosotros, estoy pasando por un problema. Pero te enfocas en el problema y no en eso que lo estás pasando, que no estás atorrado. Todo va a estar bien, estás pasando, todo es pasajero. También tu situación es pasajera. Tus problemas son pasajeros, no duran para siempre. Enfócate en eso. En la mañana tienes que decir, ¡Dios está en mi vida! ¡Huevos días! Con mucha alegría te agarras de las pelotas y vives la vida. Y hay que luchar. Y de ahí viene la paz. De otra manera, eliges el pánico. El poder lo tienes tú. Y muchas veces te conviertes en tu propio peor enemigo. En vez de tu propio mejor amigo. Conviértete en tu propio mejor amigo. Porque el demonio quiere afectar tu mente. La manera en que piensas. ¡Tu actitud! Cuando te dices que no puedes, no vas a poder. Pero cuando dices, ¡Todo lo puedo! Con aquel que me fortalece. ¡Cristo vive en mí! Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y Él está conmigo hasta el fin del mundo. Esas son las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo. Quien dijo, ¡He aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo! Hasta el fin del mundo. Nunca estás solo en esta vida. Siempre Dios está contigo. Hasta cuando estés zurrando. ¡Dios está contigo! Acompañándote. Nunca estás solito. Dios siempre está contigo. Te amo muchísimo yo. Y quiero que sientas eso. El amor. Mucho, mucho amor. El amor es lo que ocupamos. Y Dios es amor. Por eso tenemos que compartir el amor. La comprensión. No el pánico. Levantarnos unos a otros. Llenarnos de esperanza. De mucha confianza. Porque todo está bien si tenemos a Dios. Si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Dice la Biblia. Todo va a estar bien. Pedro está caminando en el agua. En medio de la tormenta. En la Biblia. Quiere caminar en el agua. Y Cristo le dice, bueno, pues ven, camina. En medio de la tormenta está caminando en el agua. Y de repente se comienza a hundir. ¿Y por qué se comenzó a hundir? Porque quitó su mirada de Jesús. Y comenzó a enfocarse en la tormenta. ¡En el viento! En todo lo que estaba alrededor de Él. Tú también te comienzas a hundir cuando quitas la vista, la mirada de Jesús. Y comienzas a enfocarse en tus problemas, en tus situaciones. No te quites la mirada de Cristo. Nunca. Y en la mañana tienes que decir, Cristo está en mi vida. Voy a estar bien. No me va a pasar nada. Todo va a estar bien. Suscríbanse a mi YouTube FR Adam Cotas Videos, donde hay muchos videos que no pueden encontrar en ningún otro lado. Y síganme solamente en mi única página oficial del Facebook, Adam Cotas, con 3.5 millones de seguidores y la flechita azul. Te amo mucho.